A 14 días de las elecciones y a 10 días de cerrar campañas electorales, los candidatos a municipios de Tepatitlán continúan registrando publicaciones y comentarios a través de las redes sociales. El profesor Guillermo Rendón, postulante con el encuentro social, comparte a través del Facebook una entrevista realizada por una página web. Esta es la última actividad que registra el perfil del profesor, archivo que muestra más de 500 reproducciones. La última publicación de Alejandro González, contendiente con el PRI, muestra un spot en el que ha llegado al candidato. Hablan de su calidad como persona. Este video se ha reproducido más de 7.000 veces. El muro de Susana Jaime muestra un álbum fotográfico en el que aparecen simpatizantes del Partido Humanista. Es la última actividad publicada en la página de la exalcaldesa el día 24 de mayo, cerca de las 7 de la tarde. La última actividad registrada en el muro de Norberto Venegas, candidato con el PAN, muestra un conjunto de fotografías de la final del concurso de actividades instrumentales, evento organizado por el Ayuntamiento en la Casa de la Cultura. Las fotografías suman en la publicación 14 likes. El día 21 de mayo, Saul Sainz publicó en su muro una leyenda que expresa lo siguiente. Hoy se realizó un foro entre candidatos en una universidad privada de aquí de Tepa. Asistimos, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa entre algunos candidatos que fuimos, que no nos dejaron pasar, que se necesitaba un registro previo al evento? Lo curioso es que si no nos requieren, ¿para qué hacen este tipo de foros? Si excluyen a ciertos candidatos por elitismo, entonces, ¿qué educación les imparten a su alumnado? La publicación registra 27 me gusta. En el muro de Leónides Cruz se muestra un cartel digital que expresa Leeres Bueno. El candidato de la nueva alianza hizo pública esta última actividad en su muro de Face desde el día jueves 21 de mayo. El perfil Facebook de Hugo Bravo, candidato con el Movimiento Ciudadano, muestra una última actividad realizada el día 24 de mayo, en la que comparte un cartel con una leyenda que expresa Con tu apoyo ganaremos todos los ciudadanos. Actividad que registra 56 likes. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.